Bueno, acá están los dos clubes y sí, la primera presidenta. ¿Qué te genera a vos? ¿Qué sensaciones de ocupar un rol tan importante? Por ahí todavía se sigue con ese prejuicio, se ve que bien hay igualdad, todavía sigue con ese prejuicio de la mujer, ¿no? Sí, es que en realidad también antes cuando estaba esta integración de comisiones de mujeres, yo ahora por ejemplo tengo la secretaria, en el grupo 10, ellos son 4 mujeres, la secretaria es mujer, llámela. Así que, pero en realidad es como que no sé, estamos en otra época donde no es tan complicado involucrarse, es como que los hombres no lo ven, yo me sentí muy cómoda en realidad, es más, como te digo, ellos mismos me apuntaron a que yo, no sé si yo les había dicho el tema, que bueno, me ligaron un poco el tema fútbol, por una cuestión de que, bueno, sí, yo puedo estar en los ramos con el técnico, puedo estar, pero por ahí cuando están meciendo para ir jugadores y esas cosas, por ahí digo, bueno. Claro. Y en cuanto a los discípulos,